Ok Dice el apóstol Pablo Y hace una comparación que es a donde vamos a mirar en esta noche Y es que nosotros somos como una edificación Cuando usted viene a la iglesia usted viene para ser edificado ¿Alguien más dígame? Ok Y dice ahí que el fundamento es puesto a través de los apóstoles y profetas Ahí queda desvirtuada las personas que dicen No es que a mí el Señor me habla, el Señor me dice Está desvirtuado, Dios a uno le da un fundamento a través de apóstoles y profetas ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esos apóstoles y profetas construyen sobre la piedra angular que es Cristo mismo Es decir, ellos no nos hablan nada que no vaya acorde a lo que Jesús dice Ni tampoco están divorciados del plan que Jesús tiene Para esas personas y para el lugar donde esas personas habitan ¿Alguien dígame? ¿Estamos de acuerdo? La función de los apóstoles y profetas es edificarnos según el plan que Dios tiene para nosotros Y para el lugar donde estamos Ahora A través de la piedra angular que es Cristo Y a través del fundamento de los apóstoles y profetas Todo el edificio que es la iglesia bien coordinado Va creciendo y se nota que crece porque el objetivo es que crezca Dice ahí Como un templo del Señor Es decir, el Señor habita en esa visión El Señor habita en esa vida Que encuentra ese fundamento Ahora, dice el versículo 22 Que allí En el cuerpo de Cristo Si me quita un poquito de efecto les agradecería En el cuerpo de Cristo Somos todos edificados al mismo tiempo ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Vamos bien? Vamos a mirar lo que dice ahora Pablo En la primera de los Corintios capítulo 3 Versículos 9 al 15 Dice Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Y escuche como nos dice Edificio de Dios Diga conmigo Yo soy un edificio de Dios No va a poner cara de ladrillo Usted ahí o de drywall Si no Diga Dios me edifica a mí Y ese edificio Dice el versículo 10 Es conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dada Está hablando el apóstol Dice Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Noten que el apóstol Pone un fundamento Es el perito arquitecto Es decir Él es el que sabe leer los planos De lo que Dios va a hacer Es por eso de nuestro amor Y apego a nuestros apóstoles Porque con ellos Encontramos el plano del cielo Voy a ser muy claro y directo Yo puedo ser tu papá espiritual Y el pastor de esta iglesia Pero yo no leo los planos del cielo El que sabe leer los planes Es un apóstol Y entonces Pablo dice Yo soy el perito arquitecto ¿Cuál es que hace él? Él pone el fundamento ¿Por qué pone el fundamento? Porque el fundamento Va a determinar La altura del edificio Y el que tiene los planos Sabe cuán hondo Tiene que ser el hueco Y qué tipo de material Debe ponerse Para que logre hacerse Lo que en el plano Está determinado Dicho eso en términos Muy eclesiásticos Y espirituales Nuestra vida va a crecer Y nuestros apóstoles Nos dan una palabra Y un cimiento Para que se pueda cumplir Lo que Dios ha determinado Para nuestras vidas Pero dice Que así como es El perito arquitecto Que pone el fundamento Dice otro edifica Y dice Pero cada uno mire Como sobre edifica O sea que cada uno De nosotros Tiene que poner cuidado Como está sobre edificando Edificando encima Del fundamento Que nos han dado ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que uno nota Y alguna vez Escuchaba en México Precisamente A Papá Naún decir En una predicación De estábamos allá en México Y nos decía Decía Hay iglesias Hay iglesias Que llevan Más de 20 años conmigo Pero no se parecen a mí Decía él Porque no por tener El aviso de Maranata Se es Maranata Y decía Mientras que hay otras personas Que recién han llegado Al ministerio Y son más Maranata Que los más viejos ¿Por qué? Porque aunque los dos Están en el mismo fundamento Cada uno sobre edifica Como quiere Entonces un pastor Le da por sobre edificar Una cosa A otro por sobre edificar Otra Igual pasa en la iglesia Aquí estamos sobre edificando Un hermano viene Y recibe la misma palabra Que tú recibes Pero cada uno Sobre edifica Según lo que quiere ¿Estamos de acuerdo? Cambio Un, dos, tres, cuatro Entra el uno Y sale el otro ¿Sí? ¿Este cuál era? Ah, pastor despistado ¿No? Sigue así ¿No? Es que mi el siete Me parece mucho al tres Después me aprendo Los números bien Muchas gracias Y entonces dice Porque nadie puede Poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Eso no cambia Jesús es para todos Lo mismo ¿Estamos de acuerdo? 12 Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro, plata, piedras preciosas Madera, eno y hojarasca La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea el fuego La probará Ahora viene otro ingrediente Que dice el apóstol Pablo Cada uno sobre edifica Pero en la sobre edificación Algunos edifican Con unos materiales Y otros con otro Unos edifican Con oro Plata Piedras preciosas Es decir Le meten asunto De valor a su vida Valoran su vida Y le edifican Con cosas grandes Mientras que hay otras personas Que le edifican Con cosas pequeñas Con hojarasca Hasta con cosas Que no valen la pena Y viven su vida Cristiana Para conseguir tonterías Que al final Ni a ellos les sirve Pero sobre edifican Su vida Sobre el material Que cada uno quiere Estamos de acuerdo La clave aquí Es que la obra De cada uno Es probada por fuego El fuego Determina Que es lo que tú Estás sobre edificando Como se prueba La permanencia De lo que tú edificas Determina Si fue bien edificado Si fue bien edificado O mal edificado Tú estás edificando Una vida Edificando familia Levantando una generación Tú tienes que pensar Que si lo tuyo No prevalece Ante la mundanalidad Y el pecado que hay El problema estuvo En el que sobre edificó Que eres tú Por eso hay que pensar Muy bien Cómo estamos sobre edificando Y con qué materiales Estamos sobre edificando Yo puedo sobre edificar A un hijo Dándole todo lo que quiera El tiempo va a probar Si eso le sirve Otros pueden sobre edificar A los hijos Dándoles sabiduría Respeto Enseñándoles valores Y el tiempo va a probar Lo maluco de esto Es que cuando venga la prueba Generalmente ya no hay tiempo De corregirlo Porque ya el edificio Va torcido O va derecho Estamos de acuerdo Estamos bien Porque están como tan tristes No parecen en año nuevo Sino en día de crucifixión Dice aquí Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego Es decir Tu salvación puede darse Tú puedes irte al cielo Sin haber hecho Nada verdaderamente importante Para Dios Y para la eternidad Por eso estamos aquí hoy Porque queremos un año 2017 Sobre edificando Con los mejores elementos Y sobre edificando Para que permanezca Y sobre edificando Para que no solamente Tengamos un tiquete al cielo Sino que tengamos una herencia Que en la tierra Haga estragos al infierno Y poder cambiar La vida de muchos A través de lo que estamos Sobre edificando Alguien diga amén Aleluya Estamos hablando de un año Para estructurarnos Para poder expandirnos Necesitamos estructurar Nuestras vidas Para construir La mejor generación Para Dios Oiga lo que le estoy diciendo Esto viene directo Del cielo No estamos estructurando Para construir La mejor iglesia Sino la mejor generación Para Dios Dios necesita Que tu vida Que tus hijos Que tus nietos Sean la mejor gente Preparada Para lo que Dios Quiere hacer en este tiempo Tenemos una responsabilidad Demasiado grande No nos conformamos Con hacer una iglesia Que se llene de gente Queremos hacer una generación Que Dios diga Me sirve Está bien hecha Es útil La puedo usar Es una generación Que en cualquier lugar Donde la ponga Me dará resultados de gloria Levanta tu mano Y di conmigo Seré el mejor padre Que mis hijos puedan tener Yo he dicho que yo Con mis hijas Con las tres Les he dicho lo mismo Búsquese un hombre Que la quiera más que yo A ver si la encuentra Yo soy el primero Que les he dado rosas A todas rosas rojas A todas tres El primer hombre Que les dio una rosa Soy yo Las trato con mucho amor Las trato con mucho Para que ellas puedan evaluar Búsquese uno Que me supere Pues a ver Encuéntrelo Eso le ponemos La barandita bien altica Al que va llegando Así que los candidatos Les toca afinar ¿Qué pasó con esa tristeza Algunos? Ok Diga conmigo Seré el mejor padre Que mis hijos puedan tener Seré el mejor esposo Que mi mujer pueda tener O sea que al final De los años Tu mujer diga La mejor decisión De mi vida Fue casarme contigo Wow Eso me parece bello Diga conmigo Seré la mejor esposa Que un hombre pueda tener Las mujeres Están hablando Bajito ahí Generalmente gritan Bastante Hoy está más bien Pero ese es Ese es Ese es tu meta Hijita mía Que tu esposo Un día diga Mi mejor decisión Fue casarme contigo Que el esposo Pueda decir Mi amor Mi mejor decisión Yo sé que hubo otras Con un cuerpo Más escultural Que el tuyo Pero mi mejor decisión Fue escogerte a ti Diga conmigo Seré el mejor empleado Que cualquier empresa Desearía tener En su nómina ¿Qué pasó? ¿No le gusta trabajar? ¿Tiene un puro huelfer o qué? No, no Dígalo con claridad Seré el mejor empleado Que cualquier empresa Desearía tener En su nómina Ven es que ustedes Lo estén peleando Vengan para acá Le ofrezco tanto Diga conmigo Jóvenes Seré el mejor hijo Que todo padre Desearía tener Eso es lo que estamos Levantando en esta iglesia Por eso trabajamos Diga conmigo Seré el mejor cristiano Que mi pastor Desearía tener En su visión Muy lindo eso Diga yo quiero ser Yo quiero Que papá Rubén O Rubén Como me quiera decir O el pastor Diga yo quiero Más gente como vos Ok Escúchame Tú y yo Somos una edificación Que Dios Está levantando La edifica Para Él Para su uso Pero como edificio De Dios Como edificación Debemos conocer Cada área Requerida Para edificar Bien ¿Cuántos quieren Edificar bien? Ok Veamos Tres áreas Importantes Que hay que saber Distinguir en toda edificación La primera Lo primero Son los cimientos Diga conmigo Los cimientos El cimiento De nuestra vida Es Cristo Toda Toda edificación Lo primero que hacen Es ponerle cimientos Los cimientos No se ven Pero determinan La capacidad Que tiene el edificio De altura Y de peso Para soportar Un edificio Puede ponérsele Muchas cosas Pero el cimiento Debe ser En concreto Debe ser Con Con Hierro Y la profundidad Repito La profundidad De los cimientos Determina la altura Del edificio Es por eso ¿Cuántos quieren Un edificio bien alto Para Dios? ¿Cuántos quieren Que Dios los ponga Bien alto? Pues Dios va a tener Que cavar Muy en el fondo De tu alma Y sacar Toda la tierra Que tienes acumulada Y en ese hueco Y vacío Dios va a meter Palabra Va a meter poder Va a meter el hierro Del cielo Va a cambiar Tu liviandad Por la fortaleza De Jesús en ti Hoy estamos Predicando Para embellecer Edificios Para tirarle Pintura A edificios Que están Que se caen Tomamos gente En ruinas Y lo que hace La iglesia Es decorarlos Y la ruina Sigue adelante No hay que Trabajar abajo En los cimientos De tu vida Tú puedes Tener Muchísimas Cosas Por hacer En la vida Pero asegúrate Que tu fundamento Es Cristo Que estás Siendo edificado Sobre Jesús Sobre su palabra Sobre su muerte Sobre su resurrección Sobre la obra Que Él ha hecho Por ti Eso determinará Cuán alto Puedas llegar Dios puede tener Los mejores planes Para ti Pero si tú No tienes fundamento Dios no podrá Ser más que un Cambuche contigo Señor ¿Por qué me ha tocado así? Porque es que usted No tiene fundamento No puedo ponerle más Yo a usted le llego A poner una viga De gloria Y lo quiebro Yo a usted le llego A poner hierro fuerte Y usted no puede Con eso Usted lo que quiere Es que yo le ponga Encima de su lodo Mi propio fundamento Y no puede ser Tengo que cavar Tengo que sacar Y te va a doler Que te quite Lo que tanto has amado Pero una vez Que yo te saque eso Podré poner un fundamento Fuerte en ti Dice Jesús Lo segundo Que requiere una edificación Son las estructuras Diga conmigo Estructuras Que ese es el tema Que nos lleva Para este año 2017 Que son las estructuras De un edificio Son las que le dan La solidez Para poder levantar La edificación Las estructuras Determinan el modelo Que el edificio Pueda tener Entonces El que lee el plano Dice A este edificio Le vamos a hacer Por ejemplo Aquí le vamos a hacer Un baño Me imagino Que para hacer un baño No necesitan Meterle pues Bloques de concreto A esas paredes ¿No? Y tampoco le van a meter Cualquier driver ¿No? Le meten un driver Tengo entendido Especial Que resiste el agua ¿No? La humedad ¿Ok? Porque es para un baño Ahora si lo que van a hacer Es una cocina Pues van a meterle Otro tipo De estructura No estamos hablando De lo que le van a poner A la cocina Sino a la estructura Sobre la cual se va a hacer A tal punto Que yo recuerdo En nuestra casa Íbamos a tumbar Una pared Para abrir Ahí en la cocina Yo quería un espacio amplio Y yo le dije A eso es mejor Tumbarlo Tumbémoslo Y agarramos Analizar esa vaina Y eso es fácil Les doy uno con un martillo Y darle Eso cree El que no sabe Después nos dimos cuenta Que esa pared Era supremamente importante ¿Sabe que tocó hacer? Que nos pusieran Una viga Desde allá Hasta acá Para que sostuviese eso Y no nos venía Todo el segundo piso ¿Por qué? Porque esa pared Era una estructura Específica No era una división Era una estructura Tú necesitas Estructurar tu vida Darles solidez A tu vida Y es eso Lo que Dios Nos va a permitir Tener en este 2017 Si tú te sujetas A los procesos de Dios Una persona estructurada Es una persona Que sabe lo que tiene De parte de Dios Sabe cómo se mueve Sabe qué aguanta Y qué no aguanta Qué es para Él Y qué no es para Él Nadie pondría Me imagino yo Un lavamanos En la cocina O un sanitario Dentro de la cocina Yo creo que nadie lo pondría Ok, me gustaría Tener un orinal Aquí en la cocina Para no tener que ir hasta allá No, a una casa No le hacen eso A usted le hacen la estructura Para que el desagüe Del baño Quede en otra parte ¿Estamos de acuerdo? Pues igual Usted tiene que saber Edificar su casa Y tiene que poner Las estructuras adecuadas Para lo que usted quiere Si usted lo que quiere es Ser un hombre de familia Usted pone una estructura Para que su vida De esos resultados Ahora si ese hombre Quiere ser Eres un gígolo Pues ponga las estructuras Para ser un gígolo Y ahí verá como le va Alguien diga Ven Ey que nadie dijo nada Una mujer Quiere ser una mujer De hogar Pone unas estructuras Quiere ser una mujer Chic Bueno entonces ponga Sus estructuras Ya sabe que un hombre Que la busque Va a ser para dormir Porque en sus estructuras Está eso Ahora un hombre Que esté buscando Una mujer para casarse Mira la estructura No estoy viendo La estructura física Que es Generalmente Esa no es la estructura Esa es la obra blanca Que llaman El decorado Pero como yo Antes de ser pastor Fui hombre callejero Uno sabía Ese tipo de mujer Para que servía Había mujeres Para salir a chupar helado Había mujeres Para sentarse A hacerle visita Todas las noches Había otras Para salir a rumbear Y había otras Que no eran así No, invítalo Uno ya sabía Para que era ¿Por qué? La estructura De la mujer Uno ya sabía Con los hombres Es igual Por ejemplo Una niña Se conoce Con un muchacho Mire que estructura De hombre tiene Si lo que tú quieres Es un rumbero Un bailarín Pues míralo Esa es la estructura Tendrás con quien bailar Toda la vida Tal vez no tendrás comida Y tendrás que llevar cachos Toda la vida Pero vas a rumbear Pero lo que tú quieres Es un hombre Para casarte Y tener hijos Mira si ese hombre Está estructurado Para eso Alguien dígame Por eso A los jóvenes Yo les digo Estructúrate Para que seas La persona más deseada Por gente sabia Hombres Que sean muchachos Deseados por mujeres Con fundamento Que quieran un hombre Para conquistar el mundo Igual las niñas Que sean fundamentadas En una edificación Perfecta Que un hombre las vea Y dice Con esa mujer Yo puedo llegar Hasta el fin De mis días Lo tercero Es la sobre edificación Esa sobre edificación Es ya lo que le ponemos A la casa Alguno le va a poner Ventanas De mil dólares Otros Va a ir a comprar Unas de segunda Y la va a acomodar En los huecos Como le ponen Sus ventanas Y va a organizar Su casa Uno le va poniendo De a poquito Le arreglan el piso Con cemento Otro le pone Maderita Otro le pone Mármol De acuerdo a las posibilidades Va sobre edificando Y entonces Le va dando La forma que él quiere ¿Qué es la sobre edificación De tu vida? Es tu proyecto De vida particular Tú tienes que saber Qué tipo de vida quieres No te va a caer del cielo Ni te va a venir fácil Ni creas que los hombres Te van a ayudar Ni los mediocres Te van a aplaudir Para que tú lo logres Necesita establecer Un proyecto de vida Donde tú digas Esto es lo que yo quiero Ser en la vida ¿Quieres ser un médico? Comienza a proyectarlo Nadie lo va a proyectar Por ti del cielo No te va a caer No pienses Ni que orando Ni porque el pastor Lo le pone por ti Un día va a salir Oh me levanté Y soy médico Eso no ocurre Puedes dar Puedes dar Pactos y dinero No lo vas a lograr Tú tienes que Sobre edificar tu vida De acuerdo a tu gusto Entonces de acuerdo a eso Tú vas engalanando Tu vida Y vas trabajando Para ello Estamos de acuerdo Diga conmigo Cimientos Estructuras Sobre edificación Nosotros necesitamos Estructurar Específicamente Nuestras generaciones Y vamos a hablar Un poquito De lo que son Las estructuras Las estructuras De un edificio Determinan Lo que se puede hacer Con ese edificio Nosotros necesitamos Estructurar Las generaciones Para darle Las formas Adecuadas Y los recursos Para que ellos Puedan sobre edificar Por ejemplo Un padre Que le infunde A sus hijos La necesidad De estudiar Le paga una carrera O le ayuda a estudiar Es un padre Que le está dando Unas estructuras Diferentes Al padre Que no le da Un estudio Al hijo Entonces ese muchacho Se miran Los dos Los dos Tienen a Dios Los dos Aman al Señor Los dos Oran Los dos Van al Evangelio Cambia Pero el uno Tiene unas estructuras Diferentes Al otro Nosotros tenemos Que levantar Una generación Donde podamos Construirles Estructuras Fuertes Y si hay algo Que me gustaría Invertir a mi Es ayudar A estructurar Jóvenes En su estudio Porque hay gente Que no ha tenido La oportunidad Hay padres Que no tienen Y sobre todo El hispano Que viene aquí No conoce La cultura De lo que es La educación De una carrera Profesional aquí Una carrera Profesional En este país Es una fortuna Vale una fortuna Por eso yo les propongo A los padres De una vez Consiga su seguro Para la educación De sus hijos Yo he pagado ya A mis dos hijas Acá uno le pagué Día dos Cuatro carreras Yo no voy a caer Toda la vida Pagando universidad Así que Isabela Yo no le pienso Pagar Para eso estoy Pagando un seguro Para que cuando Llegue a los 18 Que quiere estudiar Ahí está su pago Hermano Alguien dígame Estamos de acuerdo Pero en este país Se puede Hay formas Necesitamos Estructurar Nuestras generaciones Para que puedan Llegar mucho más Lejos que nosotros Si nosotros No estructuramos Nuestras generaciones No podrán Sobre edificar Muy alto Estarán condenados A hacer aseo A trabajar En compañías Haciendo cualquier cosa Lo cual no es indigno Pero yo creo Que podemos Darles herramientas Para que lleguen Más lejos No es indigno Trabajar en una compañía Muchos de nosotros Levantamos familia Atraver una compañía Eso es santo Pero yo puedo Darle a mis hijos Una estructura mayor Para que él un día No esté pensando En trabajar en una compañía Sino que piense En ser el dueño De una compañía Si no trabajamos En la estructura No es que ellos No van a ser cristianos Ellos se van a quedar Con las bases Con el fundamento Que es Cristo Pero no tendrán Que ponerle encima Se quedarán Con las bases Sabe que serán Entonces Religiosos Con el conocimiento Y la gracia de Dios Sin la posibilidad De creer Por un edificio Grande para su vida Por eso que necesitamos Estructurar Diga conmigo Estructurar Ellos podrían edificar Sus vidas Claro que la van a edificar Y así van a construir Familia Y van a tener hijos Claro que lo van a hacer Tienen la gracia de Dios Pero sin un fundamento Adecuado Solo podrían construir Un monumento Al poder humano Y a la desdicha Pues todo lo que construyan Caerá Ante los vientos Impetuosos de la vida Estamos todos enchufados Para estructurar Voy a hablar en términos técnicos Que yo no sé de esto Pero fui y estudié Para averiguar La estructura De un edificio Se mide en tres áreas específicas Tres áreas Para eso sirve la estructura Y en eso se piensa Cuando se pone una estructura En tres cosas ¿La vemos? No la explico entonces Para el 2018 Les explico ¿Sí le explico o no? Ok Lo primero La estructura de un edificio Determina la estabilidad Del edificio ¿Han visto ustedes? ¿Cómo ponen las estructuras? Uno se queda sorprendido Aquí en Canadá Es una cosa impresionante Yo sobre todo he visto Cuando hacen los malls Entonces uno ve Que pasa Y no hay nada Y a los días uno pasa Uno hueco Y después uno pasa Y ve un montón De estructuras metálicas Agarradas unas con otras Wow Uno ve como ese cajón lleno ¿Qué es eso? Esa es la estructura La estructura va a determinar La estabilidad Que tenga el edificio Por eso Si logramos ponerle A nuestras generaciones Estructuras sólidas Serán estables No será gente Que hoy comienza un proyecto Mañana otro Una nueva ilusión Escuché una predicación Alguien me dijo Me leí un libro Esa gente Es gente que no tiene estructura Con el respeto Que usted se merece Ahora Si a ti te pasó así Tienes tiempo Después de estructurarte Con Cristo Usted lo puede hacer Pero lo que yo quiero Es que preparemos Una generación estructurada No gente que esté Tambaleando Entre proyectos Y proyectos Y si que es bueno Para los soñadores Los fin de año Porque el expresaje Una nueva opción De sepultar el fracaso Con otro nuevo proyecto No Una persona que tiene Estructura espiritual Sabe Y tiene una estabilidad Sobre lo que Dios Va a hacer Y está haciendo En su vida Técnicamente Llaman a eso El conjunto De los sólidos Rígidos De un edificio Ese edificio Va Se va a ver Sometido A la presión A la presión Que un predicador Le ha ido bien Lo va a recomponer Tenga estabilidad Dios está con usted El hecho De que le haya Hido mal En un tramo Del camino Si dice Que usted Abandonar el camino Siga adelante Dios está con usted Amén Lo segundo Que determina La estructura De un edificio Es la resistencia Diga conmigo Resistencia ¿Por qué las resistencias? Porque la estructura Siempre va cubierta De los otros materiales Y esos otros materiales Van a hacer presión Dentro del edificio Si un edificio No tiene estructuras fuertes Y le comienzan a meter Unos materiales fuertes Va a doblar la estructura Imagínese Usted pone una estructura Ahí de lata Y meterle una pared Bien pesada Eso se quiebra Escúchame Lo segundo Que determina Este año 2017 Para ti Es que Dios Te va a dar Una estructura resistente ¿Resistente en qué sentido? En que lo que le pongas A tu vida No te va a doblar Hay gente que se consigue Como digo yo Un carro viejo Y cambia en su vida Les cambia el hogar Les cambia la forma de hablar Ya se sienten Dueños del mundo ¿Por qué? Porque lo que le están poniendo A su edificio No tiene la estructura Para resistirla Como dicen por ahí Las alturas No son para todo el mundo Hay gente que se marea En las alturas Hay gente que son La gente más bella del mundo Cuando no tienen trabajo Cuando están en pobreza Y necesidad No nosotros vamos a levantar Una generación Que va a tener El poder de Dios Va a tener la gloria de Dios Va a tener las finanzas Va a tener los propósitos De Dios en ellos Y eso no le va a cambiar Van a ser la misma gente De siempre Estructurada Para seguir el poder De Jesús Yo creo que esa es la razón Por la que Dios limita Bendecir a sus hijos Muchas veces Porque nos da Pequeñas bendiciones Y ya nos altera todo Yo lo he dicho Hay gente que se vino De Latinoamérica Teniendo hogares hermosos En pobreza Y aquí ahora tienen De todo y no tienen familia Hubiera sido mejor Que se quedaran allá Dios valora eso Dios valora la estructura De tu vida Que resiste Imagínese A usted le llegan Las tentaciones Más elementales Y usted las puede soportar Por su estructura Pero en la medida Que usted va creciendo Las tentaciones Serán más diferentes Mire yo viví algo Con lo del Con lo del Mayor Ford Cuando Cuando vino Estuvo con nosotros Me llamó Bueno estuvo con nosotros Aquí varias veces Yo interpreté Espiritualmente Que Dios Estaba probando La dimensión De mi estructura Yo le conté A la iglesia En su momento Cuando me Tuví a tener La primera reunión Con el Mayor Me vine sin corbata En blue jeans ¿Por qué? Porque quería Demostrarle a Jesús Que para mí Son más importantes Ustedes Que el Mayor De la ciudad Porque no quiero Que Jesús Vea que mis estructuras Son débiles Tenemos que Estructurarnos Para que nada Nos doble Vendrán oportunidades De dinero Vendrán oportunidades De mejores trabajos Vendrán oportunidades Para cambiar Todo lo que Dios Te ha dado ¿Dónde está ¿Dónde está tu estructura? Si tu estructura Resiste Dios te sigue edificando Si tu estructura No resiste Tú te sentirás Que ganaste el mundo Pero después Verás los escombros En tu vida Dedito así Dedito así Ahora diga conmigo A mí no me va a pasar No, no diga A mí no me va a pasar Y lo tercero Que determina La estructura De un edificio Esto me llamó Mucho la atención Técnicamente Se llama La deformación Limitada ¿Qué es La deformación Limitada? Es que Todas las estructuras De un edificio Tienen ciertos Niveles De elasticidad Y tiende a deformarse La estructura Del edificio No crea que lo hacen Para que no se deforme Él debe deformarse Debe tener ciertos niveles Pero esa deformación Debe estar limitada Saber hasta dónde Se puede cambiar El edificio Hasta dónde puede hundirse Hasta dónde puede Mantenerse La vida Tiene demasiados Cambios para nosotros Hay demasiadas variantes En la vida Y necesitamos Estructurar Una generación Que sepa Que puede ser Deformada Por los cambios De la vida Pero que va a saber Hasta dónde Sabe deformarse Hasta dónde Acepta cambios Hasta dónde Es un cambio Momentáneo O hasta dónde Me están robando Los principios Tú tienes que Tener unos límites No por conseguir Los sueños De tu vida Todo se vale No todo se vale Hay cosas Que nunca Las haríamos Porque tenemos Una deformación Limitada Sea hasta dónde Dios me permite De ahí para allá Pierdo la gracia Me devuelvo No lo voy a hacer Cuánto desean ser Estructurados por Dios Eso será Lo que el Señor Nos ayudará Con su favor Para este 2017 Diga conmigo Voy a edificar Una vida A prueba De sismos Se dice Que las edificaciones Deben ser Sismo Resistentes Las edificaciones Modernas Cada vez Son construidas Bajo normas Y técnicas De sismo Resistencia Cada vez Más 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 Estrictas Cada vez Más Modernas Cada vez Más Efectivas Pues esa es la generación Que Dios está levantando En este tiempo En este lugar Hombres y mujeres Que puedan superar Los movimientos Telúricos De la vida De la sociedad De la cultura Y hasta del mismo infierno Que todo donde tú Estás parado Se mueva Se mueva Y tú sepas Mantenerte Firme Que el otro Cambió Y se torció Dios lo guarde Yo sigo Derecho Que el otro Se apartó Aquí te espero Si puedo Salgo a predicarte Pero yo no me mueve Donde estoy Nada te puede hacer Salir de la visión De tu Dios Estructuremos Una generación Sismo resistente Que permanezca A pesar de Todo lo que venga En el mundo Yo no sé Que va a pasar En el 2017 No soy profeta Pero escúchame Sea lo que venga Una generación Estructurada Se va a mantener Pastor Que vamos a hacer Con todo este Incremento Del homosexualismo Sismo resistente Aquí estoy Pastor Que que pasa Si viene otro Otro coletaje Económico En el mundo Sismo resistente Hermano Aquí nos mantenemos Firmes Esa es la generación Que Dios Necesita edificar El 2017 Será un año De estructuración Para la expansión Yo te pregunto Hagamos preguntitas ¿Quieres expandir Tus metas? ¿Cuantos quieren Expandir sus metas? ¿Cuantos quieren Expandir sus sueños? ¿Cuantos quieren Expandir su capacidad De alcance? ¿Cuantos quieren Expandir su influencia? ¿Su productividad? Pues este es un año Para expandirnos Este es un año Donde Dios Te va a romper Todas tus anclas Dios te va a romper Las barreras Pero tienes Que ser estructurado Cada esfuerzo Cada corrección Cada circunstancia Donde Dios Te bloquee Te está estructurando Para empujarte Si te desbocas A buscar No podrás Tener la estructura Pero si te dejas Estructurar Por Dios Él te va a empujar A que crezcas Y puedas expandirte Pregunto ¿Quieres ser Parte de la expansión Que el reino De los cielos Está construyendo En Canadá? ¿Cuantos quieren Ser parte De esa expansión? Para eso Requiere ser Estructurado Requiere ser Una estructura Adecuada Debes Determinar Entrar En el proceso De Dios Para que tu vida Tenga una estructura Más fuerte Debes Anhelar Que Dios Haga de ti Un instrumento Poderosamente Influyente Y te de una vida Que pueda ser útil Para ser famoso El nombre de Jesús En tu estructura Se determina Tu grandeza Tus logros Tus conquistas Por eso Trabajaremos Arduamente En la estructura ¿Cuántos desean Ser estructurados? Trabajaremos? ¿Cuántos desean